Uno de los principales logros de este colectivo durante estas seis décadas es la calidad de sus producciones y el cumplimiento de sus planes de ventas. Cerramos con utilidades que nos permitió pagar en todos los trimestres a nuestros trabajadores. Logramos arrancar con nuestro punto de venta minorista en nuestra propia identidad. Eso ha traído consigo que se abaratan los precios, se disminuyen las colas y hemos logrado vender 20 millones por este concepto en el año anterior. La juventud se integra a este colectivo con disímiles acciones. Tuve la posibilidad de conocer a un fundador que estaba en ese momento trabajando y cuando yo veía que a su edad todos los días entraba por esa puerta dando lo mejor de sí para que la empresa evolucionara más todos los compañeros que llevan mucho más de 20 años trabajando, me sentí con ese compromiso con la empresa de decir, bueno, si estas personas que llevan tantos años trabajando y siguen con ese mismo impulso de trabajar, de ese apoyo, ¿por qué no yo contribuir y aportar mi granito de arena a que la empresa siga con esos logros, con esas calidades? De hecho, sus trabajadores aplican alternativas para transformar el plástico y no retrasar sus compromisos productivos. Estamos produciendo cubo, engomado, estamos produciendo frutero, estamos produciendo tina, estamos produciendo vaso, todos esos productos los estamos haciendo a partir de recuperados. A 60 años de su creación, Cepil en Ciego de Ávila no solo mantiene su histórico impacto socioeconómico y pertenencia, sino que defiende el empleo y el salario de sus trabajadores, a la vez que se esmera por ser ejemplo en el país de la eficiencia de la empresa estatal socialista. Damián Petanzos Hernández, Portal Noticias.